saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín hemos aprendido a realizar poquedamas y también le agregamos gravas a nuestro jardín ahora vamos a realizar lo que son los terrarios pero primero vamos a ver las ideas diseños y estilos de terrarios en el jardín espero que te guste el vídeo ah un terrario es gusta la oportunidad de mezclar plantas con ideas diseños y estilo teniendo creatividad en armonía con tu espacio los detalles que se deben tomar en cuenta a la hora de determinar nuestro terrario es un conjunto de ideas que van añadidas de acuerdo a tu imaginación además las gravas las arenas finas de colores pueden aportar detalles asombrosos el efecto de arena blanca en el cristal es de igual manera un atractivo singular con una gran variedad de elementos los terrarios pueden ser creados para realizar armonía en el jardín justo a nuestra medida adaptando a nuestra decoración e incluso con excelentes detalles de colores a la verdad que las suculentas me causa entusiasmo y me gusta ponerle pequeños animalitos de plástico a las macetas así que la idea de una casita pequeña con plantas y animalitos es un arte ideal para jardines exóticos como el tuyo y estos excelentes diseños tratan sobre cómo crear áreas de decoración y diseños que tienen los nutrientes para nuestras plantas ideal para crear lo que es la humedad ambiental por ello los terrarios son ubicados en espacios específicos la maceta de cristal las rocas de diferentes formas y colores pueden incorporarse mientras le agregamos otros elementos como caracoles accesorios en miniatura y las pinturas etcétera las ideas llueven i 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 muchos terrarios es común encontrar en elementos como arenas de mar estrellas de mar caracoles los abanicos de mar sobre todo crean un maravilloso efecto de desierto los elementos que pueden constituir el terrario son las muestras de minerales y y y y y y y y y para las plantas el diseño de un terrario adecuado debe de crear elementos ambientales además son un punto focal interesante sobre todo si se combinan con un recipiente inusual dado que la forma de este colgante elemento con materiales naturales crean un complemento de espacio para tu jardín espero que estas ideas sobre terrarios te hayan impulsado para crear el mismo gracias por ver y disfrutar de este vídeo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y click a la campanita para recibir más vídeos como este un saludo